Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma ciclo B. Hoy es una fiesta hermosa, la anunciación del Señor. Hablamos mucho hoy de opción por los pobres y opción por el pueblo, pero no vamos a pensar que es una creación nuestra. El primero en hacer estas opciones es Dios mismo. La fiesta que hoy celebramos es un maravilloso ejemplo de esa forma de actuar de Dios en su relación con sus hijos e hijas. La anunciación marca el momento en el que todo el plan de salvación, la voluntad de Dios de llevar a la humanidad a una nueva vida en plenitud y armonía, venden de la palabra de una persona. El Dios que nos ha creado libres, se fía de tal modo de nuestra libertad que consulta con nosotros, nos pide permiso para llevar adelante su plan de amor. Dios no invade nuestro mundo, ungido con su fuerza todopoderosa y terrible. Dios se acerca, sin hacer ruido, llama a la puerta y hace depender todo de la respuesta y colaboración de nosotros, de cada uno de nosotros. Qué ejemplo tan maravilloso de respeto. Pero no solo eso, no buscó a los poderosos de este mundo, a los que oficialmente tenían poder para abrir y cerrar las puertas de sus reinos a la presencia de Dios, a los que tenían poder para obligar a las personas a seguir una determinada fe. Dios se dirige a los humildes y sencillos. Una sencilla y humilde chica de Galilea, es la destinataria del mensaje del ángel, María de Nazaret. Ya el hecho del envío del ángel, es una señal de cómo Dios cree en nosotros. Él cree en nuestra libertad, cree en nuestra responsabilidad. El Dios que nos ha creado libres, respeta de tal modo nuestra libertad, que no quiere salvarnos sin nuestro consentimiento. Cuando se acerca a nosotros, no lo hace de modo paternalista y autoritario. No nos trata como a niños. Dios entra en relación con cada uno de nosotros y nos invita a sentirnos libres y también responsables. Llama a nuestra puerta y sólo entra si le abrimos. Es nuestra oportunidad. Es nuestra responsabilidad. San Pablo dirá que para ser libres Cristo nos ha liberado. María supo ejercitar su libertad y responder libremente a la oferta de Dios. Con mucha limitación es cierto, pero toda persona tiene una semilla de divinidad, la libertad. Esforzarnos por ser plenamente libres y creer en la libertad de nuestros hermanos, son nuestros primeros deberes como cristianos. Gracias, dulce Madre nuestra. Por tu sí generoso y porque hoy, en medio de tanto dolor y tristeza, por la muerte de nuestros seres queridos y amigos, te confiamos sus vidas, nuestras vidas y nuestro mundo, para que imitándote en tu respuesta al proyecto de Dios, un día podamos sentir gozarnos y celebrar en el cielo las maravillas de tu amor. Gracias, Santa Madre de Dios y Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de vino apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como a verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Seamos luz y sal de la tierra y compartamos la buena noticia de Jesús.